Cálido es este momento, donde tus labios se vuelven parte de mi Creo que empiezo a temblar, es nuestra historia, la que empieza aquí No puedo parar y es que no lo se, caigo en tus brazos, sufro por ti baby No puedo parar de sentirlo mas, esto es incontrolable no 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 Make me feel so high, es muy loco, yo pierdo el control You make me feel so high, I'm so crazy, y será por tu mirar Me ahogo en el amor baby, I'm feeling so energetic Y no se puede, controlanos, I'm feeling so energetic En el momento donde para mi latir, yo te protegeré, no te vas a esconder No existe ninguna promesa falsa, ahora solo dime baby You tell me how to feel Ah, one, two, three and four, soy celoso con eso chicos Who am I, de tu corazón, seré tu killer, es tan simple, solo dámelo Yeah, en mis brazos yo te mantendré, deja solo de preocuparte Lo que sea que hagas ahora va a ser de nosotros, nunca debes de olvidarlo, recuéntalo Algo, bien Make me feel so high, es muy loco, yo pierdo el control You make me feel so high, I'm so crazy, y será por tu mirar Me ahogo en el amor baby, I'm feeling so energetic Y no se puede, controlanos I'm feeling so energetic I'm feeling good, I wanna touch Estoy contigo y siento que estoy en freedom I'm feeling good, I wanna touch, baby Esta noche a mi vendrás Yeah Alright Walk your body Es tiempo de divertirnos, vamos down Aunque vayamos lento, acelera el paso corriendo Vamos hacia el sol Pregúntame después, porque yo no dejo de mirarte Cualquiera lo puede ver, que te amo, you know I'm mad Me ahogo en el amor, baby I'm feeling so energetic Y no se puede, controlanos I'm feeling so energetic Oh 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 Gracias.